De los 32 futuros coordinadores estatales de programas para el desarrollo, 11 de ellos ocupan actualmente un puesto de elección popular, ya sea por el principio de mayoría relativa o plurinominal, en cargos de senadores, diputados federales o diputados locales, por lo que estarán pidiendo licencia Gavino Morales de San Luis Potosí, el de menor edad, con 19 años y Arturo Abreu Marín, de Quintana Roo, el de mayor edad. Veamos el siguiente reportaje. De los 32 representantes de Andrés Manuel López Obrador, 24 son varones y 8 mujeres y en general la edad promedio es de 49 años. Además, 11 fueron presidentes de los comités directivos estatales de Morena en sus estados. La delegada de Campeche fue presidenta de la CDE de Yucatán, es la única que no presidió el CDE del partido en su estado de origen. Siete de ellos estudiaron derecho, cuatro administración pública, tres economía, tres ingenieros industriales, tres médicos, tres sin estudios comprobados y los demás resaltan en unitario con educación básica y educación especial. 16 de ellos estudiaron en universidades estatales y cuatro en la Universidad Autónoma de México. Todos ellos fueron funcionarios con un perfil más político. Comparativamente poseen menor experiencia administrativa, pero una mayor experiencia en campañas y operación política al interior de los estados de la república. Otro punto a considerar es que algunos de ellos cuentan con algún tipo de sanción o señalamientos por comportamientos cuestionables, ya sea desde su propio partido político o de alguna autoridad. Por ejemplo, Aldo Emanuel Ruiz Sánchez de Aguascalientes con 31 años, con preparatoria en 2016, recibió una sanción del Tribunal Electoral del Estado por negarse a presentar los informes financieros de Morena en aquella entidad. Guillermo Enrique Novello Solís de Durango, con 45 años, sin estudios comprobados, fue sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de Morena en 2018, inhabilitando sus derechos partidistas durante dos años, a raíz de haber participado en actos violentos y haber simulado un proceso de elección interna en 2015 y haber manipulado actas del partido. Abraham Mendoza de Hidalgo con 52 años, médico cirujano, en abril de 2018, consejeros estatales de Morena en Hidalgo lo señalaron de favorecer a un grupo político con 14 de las 18 candidaturas a diputados locales en el estado. Carlos Lomelí Bolaños de Jalisco, con 59 años, médico cirujano, en 2016 recibió una sanción del Tribunal Electoral del Estado por negarse a presentar informes financieros de Morena en la entidad. Roberto Pantoja Arzola de Michoacán, con 40 años, licenciado en Derecho. El actual gobernador del estado, Silvano Aureoles, lo acusó de haber ocupado una plaza de aviador en la Secretaría de Educación del Estado. Nancy Ortiz Cabrera de Oaxaca, con 46 años, sin estudios comprobados, se le acusa de no cumplir con un perfil requerido para ocupar el cargo de coordinador estatal. Gabino Morales de San Luis Potosí, con 29 años, licenciado en Administración Pública, es acusado por militantes morenistas y por diputados locales de San Luis Potosí de causar división en el partido, e incluso sus opositores han pedido a la dirigencia nacional de Morena su expulsión del partido. José Ramón Gómez Leal, de Tamaulipas, con 41 años, licenciado en Administración, en marzo de 2017 fue detenido en Texas, Estados Unidos, por conducir bajo efectos del alcohol.